Un poco indignado con toda la situación que está pasando porque me vengo enterando por bajo cuerda de todo esto. Soy de la comunidad Lofinales, de la rinconada de Inalef, indignada porque no hubo consulta previa libre del pueblo originario en este lugar y me vengo a enterar hoy que le van a cambiar de nombre a la rinconada de Inalef. ¿A quién lo consultaron? ¿Quién dio eso? ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué no nos fueron a ver a nosotros? Al tener una reunión, convocar a las comunidades, porque hay comunidad, hay Lof también en el rincón de Inalef y no estamos enterados de lo que estaba pasando. Hoy nosotros nos venimos enterando por bajo cuerda. Por eso estamos un poco indignados porque más allá de que mis abuelos nacieron ahí, nos criamos, nosotros también somos como cuarta generación y pasamos toda una vida ahí y siempre se llamó rinconada de Inalef. Nosotros no le vamos a cambiar de nombre, ni nosotros, ni ellos tampoco. ¿Cuánta generación se le quiere poner ahora? Por lo tengo calle, calle de José Antonio, pero José Antonio, mi abuelo, no era uno solo. Los Inalés vienen cuatro ramas de la generación de la familia. ¿Se presenta rinconada? Rinconada de Inalés, porque siempre fue rinconada de Inalés. Por eso, ¿de dónde sacaron eso? Yo no sé si fue el lonco que le pasó todos los datos a Alejandro Buenchupán. Y quiero decir que Alejandro Buenchupán no es una persona grata para nosotros, como lonco de la comunidad. Alejandro Buenchupán es un vendedor de tierra, su tierra que tenía en los repollos la vendió. Y por eso quiere seguir con eso, con la venta de tierra. Nosotros no estamos tampoco de acuerdo con la urbanización, porque Magena Ahogado siempre fue una zona rural. Zona rural y por eso estoy indignada. También vengo a enterar así, de boca en boca. Claro, sin haberles consultado a ustedes previamente, que son una familia muy importante, una comunidad muy importante de la región. Sí, sí, de toda una vida, desde 1900, que estamos ahí reconocidos, 1907, por el Estado. Una comunidad ancestral. Y por eso, nosotros, por eso estamos indignados. Yo estoy totalmente indignada por lo que está pasando. Mari, bueno, ustedes también, ¿no? ¿Cómo acompañan a su humildad? Nosotros también pertenecemos a la comunidad de Inalés. Y también nos molesta mucho esto, porque también tenemos voz y voto, o sea, estaría bueno que se reúnan y que charlemos entre todos los pobladores que, bueno, que representan a la comunidad de Inalés. No estaría bueno que represente a uno solo cuando son cuatro ramos, digamos. Consulten a un solo poblador, es un poco extraño, ¿no? Y Buenchupán no nos representa a nosotros, o sea, estaría bueno que se reúnan, que se acerquen, que charlen y que nos escuchen nuestras propuestas. Y de ahí tomar una decisión de tener un nombre a lo que es Rinconada y que no sea calle, que es un callejón. Claro, es un callejón. Es un callejón y que no es difícil llegar, o sea, es reconocido de toda la vida desde el callejón. O sea, eso, que venimos a que por favor nos escuchen y que somos, tenemos voz y voto, que podemos tener alguna propuesta también. Totalmente, se han escuchado. Justo usted también, vecino, ¿cómo está? Bueno, yo soy Justo Pozo Inalés, soy de la comunidad Neuenché, soy representante entre todas estas familias de Inalés, somos todos los mismos. Y siento vergüenza ajena por el tratamiento del Consejo Deliberante y sus miembros. La verdad que me da vergüenza ajena porque si se tiene que hacer una cosa con semejante transversidad cultural, tenemos escuelas nosotros en La Pampa donde nos podemos reunir, tenemos lugares donde nos podemos reunir. ¿Por qué tenemos que venir de Aqsab, de Magina en vehículo o venir a dedo en colectivo para una decisión que toman, no sé, parece los yanquis? Sí, creo que estamos en democracia. Necesitamos 10, 20 y un mes de plazo nosotros para empapar y que sepa la gente de qué se está hablando. ¿Qué es el nombre de calle? ¿Es el nombre de calle solamente? ¿Es el nombre de calle? Se lo di yo, mi papá, mi abuelo. Eso se lo dieron. Por eso es rinconada Inalés. Y le pusimos eso y hicimos nosotros los callejones, hicimos nosotros los puentes. ¿Qué tiene que ir el municipio? Yo personalmente hice más de cuatro veces ese puente. El municipio jamás puso un clavo. Hasta una denuncia le hicimos hace dos años porque no eran capaces de donar un tablón. Y hoy se quieren hacer dueño de lo nuestro. No, mis amigos. Vayan, hagan una reunión y llamen a los pobladores con mayúsculas de más lleno de los de esos que laburan, que están con nosotros, que caminan, que defienden. Y no están por un sueldo. Están solamente por el bienestar de la comunidad. Así que la verdad que siento vergüenza ajena por esta política falsa que están teniendo. Sería importante que ustedes se reunieran con el Ejecutivo, con las mismas palabras que nos están mencionando en este momento, porque el proyecto ha salido del Ejecutivo. Así que sería muy importante y muy interesante que pueda usted dialogar con ellos. Exactamente. Sí, de manera personal, precisamente. Yo fui uno de los primeros que hice los puentes, pidiéndole a los pobladores, a ellos que me donen un poste, otro un ayuntebuey, que me presten. Y a veces le quieren ponerse el nombre de que ellos... No, nosotros somos los que hicimos eso. Así que bueno, una es esa. Y la otra, la banca... ¿Cómo es del...? La banca del vecino, que han solicitado y no han sido... Estamos en zona rural, eso por lo menos tiene que ser 10, 20 días de plazo. ¿Cómo te van a decir de la noche a la mañana que venga...? ¿Se enteraron con un día de anticipación? Los enteramos por otros vecinos que nos dijeron que nos van a pasar por encima. Pero verdaderamente es eso, nos quieren pasar por encima. Pero no, no, se equivocan. Se equivocan. Además, tienen un representante que se llama Alejandro Buenchupán. Es como si a vos, a ustedes le pusieran un hijo de otro y tenés que reconocerlo. ¿Qué tiene que ver Buenchupán con nosotros? Si no nació ahí. No es Inalé. Nosotros somos Inalé. Esta es la verdadera raza de Inalé. ¿Quién nos representa un tonto de miércoles que anda vendiendo tierra junto con ellos? Así nosotros nos lo representa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!